Muy buenas primicos, quinto capítulo de esta serie, la que creo que os está gustando bastante. Os pedí la meta de 400 likes y como podéis ver, la hemos superado con creces. Muchísimas gracias por el apoyo y en esta ocasión os voy a volver a pedir otros 400 likes para que tengáis otro vídeo en los próximos 2 o 3 días. Antes de nada de comenzar con el vídeo, quería explicar una cosa. No soy profesional de rush, ni tengo intención de serlo, ni de ser el mejor. Simplemente juego para divertirme y para pasar el rato. Si alguna vez veis que mi spray de laca no es el mejor, o fallo con un tiro que otro, lo primero de todo soy persona y lo segundo es que nunca entro en un servidor a practicar el line ni mucho menos a practicar el rato de laca. Con esto quiero decir, si crees que eres un profesional de rush y que eres mejor que nadie, ponte a subir vídeos. Nada más que deciros chavales, os dejo con el vídeo. Jorge, te estoy haciendo bala, ¿vale? Yo me he pensado que se iba allá, ¿eh? Yo y yo tendríamos bala y jodido. Que se, estaba peleando porque se iba a tola y jodido. O sea, cuando estaba aquí cerca, estaba... ¿Qué estás haciendo, man? Con el AK ya está pegando hasta allí. Un tieso que se pone a coger la caja en el fuego. ¿Dónde ha caído? Jorge, tomo bala. Estoy parándome ni tieso, tío. Tengo la cacha mierda. Pábala. Vale. Hola, me he matado. Hola. Estoy chido, eh. Me he matado, Nore, debajo del lobo. L96. Me han dado. Estoy muerto. Estoy muerto, eh. Matar el Nacket, tengo uno. No, pero me está disparando en el L96. Mira arriba, te recibo el Nacket, te rusia el Nacket. No, aquí. Aquí va. Vale, vale. Vale, tú, que estoy pillando las cajas. Vale, debajo de las piedras. Viene para acá. Viene detrás mía, eh. Vale. A ver, me estoy seguro que me ha entretenido. M2. Tengo todo. Vale, vale. Viene detrás mía. Vale, tengo tu arma y todo. Me voy. Vale, uno encima. De la aquí. Matamos. A la aquí, chat. ¿Te has matado? El Pingu. Joder, lo has matado. ¿Huerto? Vale, te queda otro. Venga ya. ¿Cuánto? Buena. Te va a FK el otro. Te queda otro. Te va a FK. Te está llegando. Te queda totalmente justo, te ven por detrás. Vale. Cuidado. Full HQ en el globo. Full HQ en el globo. Full HQ. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vete, vete con el mini para la casa. Sí. Y venid los dos. Vale. Muy profi, ¿eh? Casi dos filas de azufre, armario lleno de piedra, una caja con una línea entera de metal quemado, una para quemar, piedra, madera, una caja llena de 4 SMG, semi, muelles. Va, va, ha salido, ha salido muy profi, muy fallado. Muy profi. Pero es que estos van a tener cosas del primer día y ya está, si es que viven alejados de tona y nada, no tienen manera de ir para allá. Está, pues métele con la medalla. Ahí, cheto. Llega a la izquierda, una cajita grande. Vete. ¿Qué te ha pasado? Me han dejado aquí de una casa final, ¿no? Los tíos me han dejado mirando. Vale. Vale. Vétala. Y nos llevamos, no vamos a echar más ni nada, ¿no? No. ¿Qué estás? ¿Me meto? Uno, dos, tres, cuatro mil azufres. ¿Me entras, coges cosas? Sí. El mini eres tú, ¿no? Sí. La piedra, la piedra, sí. Eh, sí, pillalo todo, vámonos, no tiene nada. Ha sido este grande. ¿Qué te tela aquí? 300 de low, 200 de tela aquí. Llévate toda la piedra. Yo me llevo la tela, me decaba a mí. 86. Mira, de lo que era de si va a salir igual, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muy importante dejar un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!